La declaración en sí del 9 de julio tuvo la trascendencia que podía llegar a tener, pero con varios años de atraso. Esto se tendría que haber declarado varios años antes de 1816. No te digo en 1810, pero sí en la asamblea del año 13, la de 1813 justamente, que fue la asamblea que debió haber declarado la independencia, pero no lo hizo. Esta vez se logró declarar la independencia y hubo como una urgencia para hacerlo, porque lo que hoy nosotros conocemos como Argentina, que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, estaban en guerra contra los federales de la Banda Oriental. La Banda Oriental es el Uruguay, pero en ese momento era una provincia más, ¿no?, de esta patria que formábamos todos. Ellos, junto a Santa Fe, a Entre Ríos y a Corrientes, forgaban parte de la Liga de los Pueblos Libres, bajo la tutela del Gran Artigas, que no querían participar jamás en un congreso que fuera organizado por Buenos Aires. Entonces el congreso de Tucumán, que en algún momento tuvo la intención de tener la Artigas, decidió justamente establecerse en el Tucumán para estar lejos de la influencia de los porteños. Y era una influencia que ya se tendría que haber dado en esa asamblea de 1813, donde el mismo Artigas había dicho que era necesario que la capital estuviera fuera de Buenos Aires. Cuando organizan el congreso, este congreso de 1816, se empieza a organizar unos días antes de que terminara el año 1815, se eligen diputados o representantes de distintas provincias del país. Hay que tener en cuenta que desde Córdoba hacia el sur no existía ninguna provincia, eran tierras vírgenes hasta el momento. No existía la provincia del Chaco, no existía la provincia de Misiones, no existía Formosa, eran territorios nacionales donde no había cabildos, no había municipios, no había gobiernos establecidos. Por lo tanto no participaron, solamente estuvieron 13 provincias argentinas, incluyendo la región de Charcas, la región de Misque, que eran provincias bolivianas. Es decir, hoy son Bolivia, pero en aquel momento eran parte de esta misma patria por la cual estaban luchando estos hombres. Cuando se establece el congreso en Tucumán, Córdoba manda cuatro representantes, dos abogados, un sacerdote y el regidor del cabildo, que era una de las figuras regentes de los mandamás que tenía el cabildo de la provincia de Córdoba. Todos viajan a Tucumán y a medida que van llegando los distintos representantes, van organizando no tanto la independencia, sino la idea era qué clase de gobierno vamos a tener a partir de ahora. Ya está, nos independizamos de España, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un régimen presidencialista, que era algo que todavía no existía. Vamos a hacer una dictadura, que era algo normal y habitual. Vamos a tener una monarquía constitucional. Hay que tener en cuenta que el concepto de democracia en 1816 no existía como lo conocemos hoy. Por eso era tan normal que alguien como Belgrano, alguien que no lo podemos tachar de antidemócrata para nada, él planteaba una monarquía en ese momento. Una monarquía propia, digamos. Una monarquía propia, monarquía constitucional. Es decir, que hubiera una constitución que dictaminara qué cosas se podían hacer y qué cosas no podía llevar adelante esa monarquía para que tuviera un control. No como las monarquías habituales, que eran monarquías y regímenes absolutos, absolutistas. ¿Cuándo terminamos siendo efectivamente un país? Efectivamente un país es una pregunta que quizás nos tenemos que meter hasta el siglo XX bien avanzado. Yo creo que recién podemos considerarnos un país a partir de hace 100 años atrás, cuando por primera vez se elegía un presidente con la participación del pueblo. Cuando se establecía el régimen para votar que sea universal, obligatorio y secreto. Recién a partir de ahí, porque hasta el momento anterior no se daba una cuestión democrática como se dio en 1916 con la elección de Hipólito Yrigoyen. ¿Córdoba tuvo una importancia de relevancia en este Congreso que pretendió ser federal? Sí, sí, mucho porque Córdoba formaba parte de la Liga de los Pueblos Libres, pero estaba distanciada en ese momento de Santa Fe. Santa Fe, de hecho, en el medio del Congreso de Tucumán, es tomada por las tropas de Pueyrredón que, digamos, eran las tropas de los congresales. Es un proceso bastante confuso lo que tiene ese periodo histórico, porque nos damos cuenta que federales había por todas partes y que patriotas había por otros lados, muchos. Sin embargo, terminamos con un país muy dividido, porque Bolivia era parte de nuestro país, Uruguay era parte de nuestro país y nosotros éramos parte de su país. Éramos todos una patria que terminó dividida. Gracias por ver el video.